¡Soy el hijo de mi Ashiro! Necesito tu ayuda. Han aparecido copias temporales de las fuerzas de invasión cabal en el bosque infinito. Una falla desafortunada. Puedo contar contigo para eliminarlas. Elgivis, vamos por el atajo de... Atrénalo para ser amable. Por arriba. El truco de Licho. Damos la vuelta. Y por abajo machacamos el borde. Bajamos. Y yo me quedo limpiando los borditos debajo y ustedes con el borde arriba. Por el costado. Con la pared del costado. Bueno, si tu logras pasar por el lake, todo sale listo. No, no, no. No, no, no. No... No, no. Guardián caído. ¿Cómo va este amigo? Vamos a poner el incierto. Ya está todo ok, ¿no? Ya sabía que ya este... Me entrará unas ganas de escuchar a John Weaver. Los datos geométricos que arroja esta arquitectura están cambiando de forma sutil, como si la realidad estuviera intentando decidir qué versión le gusta más. En el bosque, el tiempo mismo es dinámico. No me gusta. Es un cantante. Compositor de los sesenta, sesenta. Puedo sentir como te acercas. Bienvenidos nuevamente al bosque. Te invité a poner mi fuerza que puso los... Ahora me acordé de ti ayer, Dani. ¿Pero por qué es tan difícil no sé quién? Porque tú puedes... Ya. Creo que ahora sí funciona. Ya, entonces ya sabes el truco y a veces... ¿Ah? Ya sabes el truco. No, a veces es un mal chiquete. Ah, pero que lata es la cuestión? A mí me pasa a veces, es que de veces el descargo se carga mal o algo así. Pero me salía que la carga estaba completa, salía arriba del símbolo. Sí, a veces sale, pero es que tu piel tóste desde los ojos. Pareciera que los Vex están intentando recuperar el control del bosque adentro Que lo intenten Este bosque ahora es mío ¿Qué cosa? La vanguardia no estaría de acuerdo Ah, pero es Master Hunter No les pregunte Ahora estamos indefinidos por Vex Todo lo que dicen los ojos en inglés es chistoso, la forma como hablan inglés De hecho hay jugado el God of War con el idioma japonés Code of War Code of War Code of War Todavía no lo he querido terminar Todavía no lo he querido terminar Y quiero sacar la... Porque me cae más fácil Me falta encontrar los pájaros weones que me tratan como bien ¿Qué? La vanguardia ¿Sabes qué? A mí... También lo he querido Me costó... Me costó como tres veces la... Me mandó como tres veces No, a mí me costó como tres veces Y a la cuarta la vanguardia de la guada Me pide que eres lenta Y a usted el amuleto este que detiene el tiempo Esa hueá, ¿no? Esa hueá le quite mucha vida Pero... Sí... 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 No tiene nada que ver con la historia Pero... Prefiero terminar la segunda De hecho, hice todas las... Todas las misiones de los hermanos... ¿En qué momento estás... ¿En qué momento estás jugando eso? Si yo no... Yo solo te veo en el cine ¿Eso no duerme? Ah, una de las partes Mira, cuando llegues a... Cuando llegues a viejo... Tu cuerpo va a cobrar facturas de todo esto ¿Vas a ver? Pero los fines de semana de repente cuando... Cuando... Cuando llegues a tu ropa... Tienes vida, Shadr No, pero no ha avanzado Tienes que conseguir... Tienes que conseguir... Tienes que conseguir una nueva... No... Fue tan divertido... Fue tan triste... Fue tan triste... Todavía quiere su ser que... Si no novia... No... Realmente los de los villanos... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no... Voy a morir... Pero te resucito... Estaba haciendo ejercicio... Pónelo con daño vacío... O sea... No, no, no... No, no, no... Esos cosas de... Esos tus opiniones... De como ser... Están troncadas... Pues yo he visto que lo bajan... Que lo bajan en la primera ronda con el extractor... Bomba nueva... No, no... No, no... Te lo dijo... Ernie... Te lo dijo... Ernie... Ernie... Y funciona? No llegamos allá todavía... No llegamos allá todavía... ¿Pues si se funciona el modificador de daño... ¿Pues si se funciona el modificador de daño... ¿No? No, Shed-o... Y Shed-o... Siempre cree que uno no es capaz de hacer las cosas... Pónelo que la munición te está... Que a Mike... Ah... Ya lo hicieron... ¿Ves? 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 Después ustedes no saben por qué yo les pierdo la paciencia cuando estamos de raid algo... Jajajajajaja... Que le escuché... Este coche está costado por lo que... AQI Siempre tienes un des... Cosa, Shed-o... Deja de ser un mentiroso desgraciado... pero de hecho ahora no te escuché bien todo lo que dijiste utilice el bosque para generar una simulación de tu colibrí lo vas a necesitar para esa rampa y él mantiene la mentira hasta el final es el mentiroso Nato, aquel que cuenta 50 mentiras para poder respaldar la primera esto ya se la historia de Marte anda Marte, hey nos falta dos acá para hacer una Raze por qué no preguntas del grupo ya que no tenemos nada útil y ser útil, ser produtivo y no me queda material en el terminal ah, ya no falta un U hasta morí, mira de verdad, si no puedes cargar no tengo cargador no está mi cargador acá pero tengo que haber llevado a mi viejo o sea que cagué con el celular de momento Ernie, yo te diré los cabal deben tener un líder le diriges directo hacia él está atrapado en un momento en el tiempo intentando robarse el mapa ¿qué quieres que haga? si se llevaron mi cargador no puedo hacer nada mi cargador siempre está acá en... suena horrible yo sé una forma de castigarte yo voy a divorciarme y me voy a casarte contigo y te voy a hacer la vida una mierda al final me parece el fin de estos días me arriesgo este fue... este fue el colmo de... este fue el colmo de la soledad Ah, no está para el otro, no, no, no Ah, corre el cicabale, culio ¿Para qué chato que vas a querer con una vieja, con una vieja artrítica como yo? Pues con sexo, una cosita como sí, está bonita, y una de energía Dale cuando viene Ah, no ha sido en el protocolo, hijo de puta, ven que me están desagradiendo Explica.. Ya, mis trancellas Ya, mis trancellas están avanzando y ya voy a hacer del segundoStar, pero capaz de ser un péssimo secretario Y mira que él es uno de los administradores del clan Sí, yo también no la usé para... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a usar la pesada en el gordo acá y intentar bajarle lo máximo que podamos o la guardamos armada ya? Ya. Ah, ese gordo te va a dar, no te preocupes. Y fuiste con una esperanza, ¿te lo dio? Y fuiste con una esperanza, ¿te dio pesada? Ah, déjame que te tengo el gordo. No, no te pierdas. Hay alguna fortuna. ¿Cómo es que qué hacemos? ¿Tú no quieres que disparemos a los gordo acá? Antes la bota tenía que entrar, la antes tenía que entrar y salir a la grieta. Ahora no. ¿Dónde está el tal cual? Se queda dentro de la grieta y recarga automáticamente todas las balas. Se apara hacia arriba. ¿Está la misma? Solamente que se le ha de cambiar el espacio. No. Pues elazo loin es el tal cual. Oh, jajaja jajaja jajaja, wow! Ocupación, no deja con nada, eh? La 발라s. La primera vez El que combinaste en Liderman La policía empresaria Es que yo lo he visto Que usan el extractor Yo hechicero De vacío, extractor y Nova Que baile eléctrico Ernie, Ernie siempre tiene buenas ideas Ernie, digo Ernie Siempre tiene buenas ideas, caramba Cuesta bastante en admirar su maestría Es que no duerme Ernie no vive Ernie para planeando Hijo ya ha caído Hijo ya ha caído Hijo ya va a ir hasta el final El corte va a aparecer allá No, pues tienes que ir a ganar el premio Hijo ya ha caído Otro Hijo ya ha caído Hijo ya ha caído Hijo ya ha caído De haber hecho esto antes ¿Por qué sigas haciendo esa pregunta? Había escuchado que los dolores dijeron que había problemas Que no estaba dándole a... Nunca he preguntado eso Pero eso te digo Pero dijeron que le iban a apelar en estos días Te juro que sí Hay algo raro en este bosque ¡Qué buena! Listo, termino la web Y tengo que ir a Rasputin Eso ya que lo voy a grabar Y lo voy a subir Por la máxima Con los comentarios No sé si de cedo